Dice luego me llamó dice el profeta Y me habló diciendo mira los que salieron Hacia la tierra del norte hicieron reposar Mi espíritu en la tierra del norte Amén Mira los que salieron hacia la tierra del Norte hicieron reposar mi espíritu en la Tierra del norte Mira los que salieron hacia el norte Hicieron reposar mi espíritu en la tierra Del norte que se oiga en toda la tierra Mira los que salieron en Colombia Hicieron reposar mi espíritu en la tierra Colombiana Aleluya Esa palabra Reposar Numbajet Morar Hacer que él se establezca Y haya descanso Hubo una oración que ayer estaba leyendo De Jonathan Edwards Conocido como el avivador del primer gran avivamiento en los Estados Unidos Decía deseo Que Dios no sea para nosotros un caminante de paso Que se aparta para pasar la noche Sino que derrame sobre nosotros su espíritu más y más Y que nunca se aleje de nosotros especialmente Lo que deseo No es que Dios venga Como un caminante Y se desvía en la noche Para pasar la noche Y luego siga su camino Lo que deseo no es que Dios venga a una reunión del avivamiento Como el caminante que pasa la noche Y siga su camino Lo que yo deseo Es que él se establezca en este lugar Que él more en este lugar Que él viva en este lugar Que él se enseñore de este lugar No que pase de largo Cuando comenzó el avivamiento No sabíamos nada Y creo que sabemos tan, tan poquito acerca de él Y yo recuerdo que ese mismo año Estuve en África Y en España ministrando En España al pueblo gitano Camino a Guinea Ecuatorial en África del Norte Y esa noche fue gloriosa Y cuando terminó la reunión Los pastores y los líderes nos contaron Que ellos tuvieron un avivamiento por tres meses Y se acabó Todas las noches se reunían Hasta la una o dos de la mañana Había tan gloria por tres meses Y se acabó Eso es lo que se llama una visitación Pero ellos me preguntaban ¿Por qué se apagó? Yo no tenía la respuesta Pero el Espíritu Santo me la dio Y me dijo Ellos están buscando una experiencia Pero yo estoy buscando una relación Ellos están buscando una visitación Y yo estoy buscando donde reposar La gloria de Dios Y la palabra hebrea Es Shahan Cuando el Señor dice Y harán un santuario para mí Y Shahan Y habitaré en medio de ellos Habitaré entre los hijos de Israel Seré su Dios Ese habitar es Shahan Shahan De ese verbo Es donde sale esa palabra Que quizá algunos de ustedes han oído Shehina Que representa la gloria de Dios Que mora en medio de su pueblo Shehina Es la gloria de Dios Y esto es lo que Dios quiere No ser un caminante De la noche Que pasa Y reposa entre nosotros Y luego continúa Lo que Él quiere Es Shahan Shehina Que la gloria Mare Entre nosotros Que la gloria de Dios Permanezca aquí Cuando Jesús vino a esta tierra Cuando vivió en este mundo Caminando entre nosotros Visitó muchos lugares No solamente Jerusalén Él estaba Fue a Decapolis Diez ciudades Estuvo en Betania En Jericó Predicó Predicó en toda Judea Predicó en toda Galilea Predicó en Perea Visitó todos esos lugares Todos los visitó Pero hubo un lugar Donde Él moró Lo llamó su ciudad Capernaum Capernaum Significa La ciudad De la consolación Todos esos lugares Fueron visitados Por el Señor Pero Capernaum La ciudad De la consolación Venían los enfermos De todo Israel Venían los endemoniados Venían los paralíticos Venían los leprosos Venían los ciegos Los sordos Los mangos Los mudos La viuda El pobre El que estaba muerto Lo traían Y lo resucitaba Era la ciudad De la consolación Capernaum La ciudad De la consolación Aleluya Ellos hicieron Reposar Al Hijo De Dios En Capernaum Permítanme les explico Una visitación Es una palabra Bíblica Y que la usa La iglesia cristiana Especialmente En los últimos 120 años Especialmente En este tiempo Se usó En los días De Ruth Cuando Noemí Habitaba En la tierra De Moab Huyendo Del hambre Que había En Judá Y perdió Su esposo Noemí Perdió Su esposo Y sus dos hijos Solo le quedó Su nuera Ruth Y dice Y se oyó En la tierra De Moab Que Dios Estaba Visitando La tierra De Judá Visitándola Con prosperidad Con bendición Con fama Esa palabra Dios está Visitando Viene de ahí Cuando Jesús Levantó La viuda De Naín Que venía Era viuda Y su único hijo Había muerto Y lo traían Ahí en el ataúd Y Jesús Los detuvo Y tocó El féretro Y el joven Se levantó La gente Gritaba Un profeta Se ha levantado Entre nosotros Y Dios Ha visitado Su pueblo Dios está Visitando Israel Todos quieren Esto Una visitación Es algo Extraordinario Lo piden En todas Las iglesias En el mundo Entero Pero el deseo De Dios Es Shahan El deseo De Dios Es Shahan Habitar Morar Vivir Entre nosotros Moverse Entre nosotros Este siglo Del espíritu Del siglo XX Tuvimos muchas visitaciones Gales Es una visitación Dos años La gloria Sobre Gales California En la calle Azusa Tres años Pensacola En Bronzeville Pensacola Cuatro o cinco años Toronto Toronto Blessing La bendición De Toronto Duró cuatro o cinco años Pero Bogotá Tiene un avivamiento Desde el año Noventa y tres Y nosotros Tenemos que cuidar La gloria Que de Dios Está sobre este lugar Dios Desea Que seamos Una ciudad De la consolación Dios quiere hacerlo Dios quiere hacerlo Pero yo no quiero Que se confundan No es una visitación Es un continuo A derramar Del Espíritu Santo En nuestra Generación ¿Por qué? ¿Por qué no Shahan En muchos lugares? Algunos Lo ponen En un cajón El Señor Viene Están felices Y le dicen Ahora lo que Tiene que hacer Lo meten En su estructura Religiosa Lo que el Señor Jesús Llamó Odres Viejos El vino Nuevo Se pierde Se derrama Y los odres Se pierden O es la carne Sabían ustedes Que es el enemigo Del Espíritu Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Dice la carta A los gálatas Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el del Espíritu Es contra La carne Son enemigos Celos Carnales Cuando alguien Se le asigna Una tarea Y otro dice Pero ¿Por qué no a mí? Yo soy mejor Es contra El Espíritu Alguien toca Mejor un instrumento Y el otro Está diciendo ¿Por qué no me dieron A mí esa partitura? ¿Por qué asignaron Una voz Y no la otra voz? ¿Por qué aquel Tiene esta cámara Y yo no? ¿Por qué? Él traduce Si yo puedo traducir Mejor Celos Carnales Apagan el Espíritu Envidias Contiendas No dejan Que el Espíritu Santo Fluya No contristan En el Génesis El Señor dijo No contenderá Más mi Espíritu Con el hombre Porque ciertamente Él es carne Sus días Eran 120 años Había tanta Carne Que el Espíritu Se afligía Y lo que hizo Fue Reducir Los años De vida Del ser humano Por nuestra Carne Rebeldía Está ahí En Isaías En toda Angustia De ellos Él se Angustió Cuando libramos Nuestras batallas Y este ministerio Las ha Librado Y entramos En angustia Y clamamos Él también Se angustia Con nosotros Y se levanta Y pelea Por nosotros Y lo ha hecho Todos estos años Todos estos años Él ha peleado Por nosotros Pero en Isaías Dice Pero ellos Hicieron Enojar Mi Santo Espíritu Ellos lo hicieron Herir Lo entristecieron Lo afligieron Se les volvió Enemigo De ellos Cuando una tradición Pesa más Que la Escritura El Espíritu Santo No puede Reinar En ese lugar Siendo el Rey Así habéis Invalidado Mis mandamientos Por vuestras Tradiciones Se le damos Más valor A la tradición Que al mandato De Jesús La incredulidad Para mí Como ministro De Jesucristo De las Peores reuniones Es encontrarse Uno con un auditorio De creyentes Increíbles Gente que se dice Creyente Pero que es Increíble De todo lo que El Señor Puede hacer Es Frío El Espíritu Santo No está ahí Y mientras estoy Enseñando Estoy gimiendo ¿Dónde estás Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Y vengo aquí A la reunión Y la gloria Fluye Gracias que estás Conmigo Pero Él no fluye ¿Dónde hay ¿Dónde hay creedulidad? La frialdad Ese amor frío Ya Como que amas a Jesús Pero no hay pasión Se lo advirtió Al Señor A los Efesios Si Si ustedes no recuperan El primer amor Voy a quitar Mi candelero De su lugar Y lo hizo Pero Capernaum Era diferente Cuando uno lee Marcos Era diferente Dice Entrando en Capernaum En el día de reposo Entró en la sinagoga Y les enseñaba Y allí encontró Un pueblo diferente Se admiraban De su doctrina Porque enseñaba Como que tiene Autoridad Y no como los escribas Y de pronto Un hombre Dio gritos De un espíritu Inmundo Dio voces Que tienes con nosotros Jesús Nazareno Y Jesús dijo Cállate Cayó bajo el poder De Dios Y fue libre Y todos estaban Sorprendidos Salió de allí A la casa De Simón Pedro La suegra Estaba con fiebre Reprendió la fiebre Y se levantó Para servirles Esa noche La gente Se agolpaba En las puertas De esa casa Querían ver a Jesús Querían tocar a Jesús Querían oír a Jesús Y el verso 37 Dice Todos Todos te buscan Todos te buscan Pedro le dijo Señor Todos te buscan Cómo quiero Que él pueda decir Que yo pueda decirle Señor Todos te buscan Todos te buscan Quédate con nosotros La ciudad La ciudad de la consolación La ciudad De la consolación Que todos busquen Al Rey de Gloria La ciudad De la consolación David Convirtió a Jerusalén En la ciudad De la consolación Trajo el arca De Dios A ese lugar La presencia La gloria La trajo A Jerusalén Él decía Una cosa Demandado A Jehová Y esta Buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Para adquirir En su templo Jerusalén En sus días Era la ciudad De la consolación Él quiere Hacer habitar Su espíritu Entre nosotros Yo no quiero Una visitación Yo oro igual Que Jonathan Edwards Deseo Que Dios No sea para nosotros Un caminante De paso Que se aparta Para pasar la noche Sino que derrame Sobre nosotros Su espíritu Más Y más Y que nunca Se aleje De nosotros Y especialmente De mí Que Dios Haga de este lugar Ciudad De la consolación Ciudad De la consolación Que vengan Los afligidos Atormentados Los enfermos Y Él Los sangre Él Los consuele Él Los levante Aleluya Dile ahí a Jesús Que tú quieres Que tu casa sea Ciudad de consolación Dile yo quiero Que mi vida sea Ciudad de consolación Yo quiero que la iglesia Del avivamiento Sea Ciudad de consolación Que Dios Haga de esta nación Como Capernaum Ciudad La ciudad De la consolación Donde tú mores Donde tú habites Donde tú reposes En el nombre De Jesús Que por esa puerta Esas puertas Entren Los afligidos Los endeudados Los que están Atados Los que están En tribulación Y aquí Encuentren Sanidad Liberación Bendición Que por esa puerta Entren los cocos Mancos Paralíticos Ciegos Sordos Tráelos Y sánalos Señor Y aquí Tengamos Una fiesta Continua Por causa De la gloria De Dios Que mora Entre nosotros Shefina Gracias Señor Haznos fieles Que tú puedas Hallar reposo En esta casa En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Démosle un buen aplauso Al Señor Soy Kenneth Rodríguez Y estoy muy contento De que estés con nosotros Acá en nuestro canal De YouTube Quiero también decirte Que no te pierdas Ninguno de nuestro contenido Ni mensajes Que hemos preparado Especialmente Para ti Por eso Deja tu like En este video Suscríbete A nuestro canal Y también Activa la campanita De notificaciones Buenas tardes